Ok, vamos a cantar una canción muy especial que se la queremos dedicar para una persona que le tenemos mucho afecto y que queremos mucho y que respetamos mucho La señora Yolanda Luján, con todo nuestro cariño para ella Esta canción que sabemos que le gusta Ya no tiene, no tiene, no tiene, que se va, que le espera, que le espera, que le espera Y mi cuerpo que adoró, oró, oró, se marcha en solitario sin su beso, sin su amor Y todo tanto me mimaba Y todo tanto me amaba Y todo tanto me amaba A pensar que no viene Y tantas no vuelve nunca Noche a noche aquí me tiene Tiento de todo Lo que tanto le gusta Y mi pecho suspirando Con mis ganas con heridas Con las ansias de adorarla De darme toda, toda mi vida Que no tiene, que no tiene, que no tiene Y mi pecho se mantiene Se mantiene, se mantiene, se mantiene, se mantiene Se mantiene, 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 se ¡Gracias! ¡Gracias!